Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida, código postal 3 3815 enseñándote esta casa de 4 dormitorios, 3 baños, que se está vendiendo ahora mismo, está bien linda ando hoy con girasol, andamos en el showmóvil, pipi, vaya esta casa está bella, deja que la vea ok, entramos por aquí tienes el pasillito este acá, aquí tienes el comedor y acá tienes la cocina, tienes la chimenea esta de colores y acá tienes la sala, con la vista al laguito, aquí tienes la sala tienes el comedor y tienes la cocina en la cocina veo nevera, freezer, veo microondas, veo horno, estufa, veo microondas, digo, veo lavadora de plato, counter de quartz, todo nuevo, vamos a decir que esta es la alacena, clamó bendición, clamó abundancia sobre este hogar que nunca falte, que nunca falte comida en esta casa, que tú queres esta cocina, me encanta ok entonces vamos a dar a los dormitorios, bajamos por aquí, y aquí nos encontramos una puerta doble con el master pero un detallito, a mi linda girasol que le gustó mucho este tipo de decoraciones, mamita para ti una decoración chula con mi girasol aquí tenemos el master, como puedes ver tienes mucho espacio mucho espacio, mucho espacio, tienes su ventanita para ver el chisme space aquí tienes el baño con ducha tienes doble lavamanos y doble espejo, está bien lindo este baño, me encanta todo se ve nuevo, todo se ve remodelado tienes la puertita esta aquí para salir para afuera para el lago, pero no te lo voy a enseñar todavía, vamos a ver esto acá primero ok que tú, que quieres ver el chisme space, no, vamos a ver lo último vamos a ver el resto de la casa mira acá, al otro lado de la casa tienes la lavadora y secadora seguimos por acá aquí tenemos el garaje el garaje se ve grande, amplio tiene una puerta para salir para afuera tiene lavamanos y tienes un storage bien grande y ajida para guardar las cosas ok seguimos por acá aquí tienes el baño de la casa baño número 2 mira que lindo aquí tienes el dormitorio número 2 que este dormitorio tiene baño, fíjate aquí tienes tu closet y aquí tienes el baño dormitorio número 3 mira que lindo dormitorio número 3 con ducha ahí está el trono vaya aquí tienes el dormitorio número 3 con su closet déjame dejar esto aquí mira que lindo mucha luz natural y aquí tienes el dormitorio número 4 que es el dormitorio que no tiene ventana que lo tienen aquí como oficina la casita está bien linda totalmente remodelada se ve que ya hicieron un buen trabajo y ahora vamos a ver mi parte favorita el chismes place el chismes place claro que sí ha estado lloviendo llueve para llueve para está chispeando abrazos no me voy a meter ahí porque no quiero ensuciar el piso tienes el laguito este aquí bien chévere yo pondría una mesa ahí con sillitas con sombrillitas claro que sí un par de sillones para sentarme acá afuera a ver los nietos cogiendo por todo por todo el balcón hay una verja ahí para no dejar que entre animales jaros ok qué chévere veo los vecinos tienen tienen unas barquitos aquel tiene kayak pero está lloviendo y no quiero que se moje la casa por dentro ahí tienes el chismes place y y y y y y y y